Sí doctor, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a revisar el día de hoy la sesión de quistes de piplón y mesenterio. La tutora y la coordinadora de esta clase, la doctora Rosa Erro. Sin más preámbulo. Este es a grosso modo los puntos que se tocarán a lo largo de esta sesión. Vamos a tocar un poco de historia en biología, la parte anatómica del peritoneo y los epiplones, qué tan frecuencia esta enfermedad, por qué sucede, qué es lo que podemos encontrar en la patología, cómo lo podemos clasificar, hacer un diagnóstico y el tratamiento. Segundo que no cambia la diapositiva. Benevieni es un médico florentino que se considera el padre de la patología moderna y en 1507 hizo una autopsia en un niño de 8 años y encontró un quiste de mesenterio. Es el primer reporte que tenemos de esta enfermedad que conocemos. 300 años después, Von Rokitansky describió también como un espécimen de patología, un quiste mesentérico, pero este tenía en su contenido kilo, en vez del previo que había tenido, que era ceroso o ceruemático. En 1852, Garner, un médico francés, describió un quiste de piplón y el tratamiento quirúrgico o los primeros reportes de tratamiento quirúrgico llegaron alrededor de 1880, también con este médico francés, Tillot, que hizo una cirugía de masa, resecó en masa este quiste de mesenterio. Y en 1883, también este médico francés, Penn, describió cómo hacer una resección, pero con marsupialización del quiste. Para 1900 existían alrededor de 20 a 30 reportes de casos y para el 2010 hay alrededor de 1.000 casos reportados de quiste de piplón y mesenterio. Un poco de la embriología del peritoneo y de los epiplones, aquí tenemos un embrión trilaminar en la tercera semana de gestación, tenemos las tres capas de nuestro embrión. Y en el mesodermo, aquí empezamos a ver entre el mesodermo lateral e intermedio, se empiezan a formar estos espacios celómicos que van a ir confluyendo, tenemos la imagen de la derecha, cómo confluyen hasta formar el celoma intraembrionario. Y aquí, en el celoma intraembrionario, vamos a tener la cavidad pericárdica, pleural y abdominal. Y tenemos sus dos porciones, la somatopleura, donde va a salir el peritoneo parietal, y la esplagnopleura, donde va a salir el peritoneo visceral. Conforme avanza el desarrollo embrionario y se empieza a plegar el embrión en la cuarta y quinta semana, el embrión empieza a plegarse y va a confluir en la línea media. Aquí del lado derecho tenemos un corte transversal del embrión y podemos ver aquí la notocorda, ver cómo ya se funcionó en la línea media el embrión. Y tenemos dos estructuras importantes, el mesenterio dorsal, recordar que el mesenterio es la parte del peritoneo, mediante la cual va a llegar la irrigación, parte del intestino. Y el mesodermo ventral, que este mesodermo ventral va a ir desapareciendo conforme avance este desarrollo embrionario. Y aquí del lado izquierdo tenemos un esquema que es similar, este corte transversal, donde podemos ver el mesenterio dorsal y el mesenterio ventral, que va a ir desapareciendo. Y este sería una vista sagital, donde vemos las mismas estructuras. Un poquito de anatomía sobre el epiplón y el peritoneo, recordar que es la membrana cerosa más extensa del organismo, lo reportan hasta 22.000 centímetros cuadrados. Esta cifra no tiene relevancia más que para medir la magnitud de la extensión del peritoneo. Y tiene dos porciones en general, una porción parietal y una porción visceral. La porción visceral es la que está recubriendo las vísceras intraabdominales y la porción parietal es la que está en la pared abdominal. Para el estudio del peritoneo lo podemos dividir en cuatro grandes partes. Tenemos los epiplones, que se dividen en dos. El epiplón mayor, que son cuatro capas de peritoneo que se originan de la curvatura mayor del estómago, deciden por la cavidad abdominal, dan un giro o se pliegan y se insertan en el colon transverso. Y el epiplón menor, que está formado por dos estructuras, es el ligamento hepatogástrico y el ligamento hepatododenal, cada uno con estructuras que mencionaremos más adelante. Tenemos los mesenterios, que también nos interesa para esta clase. Tenemos el mesenterio lintesino delgado, mediante la raíz del mesenterio, que va a ir de aproximadamente L2 a la izquierda de la columna vertebral y va con una dirección inferolateral hacia la fosa ilíaca derecha, por lo cual va a llegar las arterias yeyunoileales. Tenemos el mesoapéndice, por donde va la arteria pendicular, el mesocolón del transverso, que va a llevar la arteria cólica media, y el mesocolón sigmoides, donde van las arterias sigmoideas. También otras partes del peritoneo que están fuera del interés de esta revisión son los ligamentos, los ligamentos del hígado, el redondo, el triangular, los coronarios, el falciforme, los de la vejiga urinaria, mediales laterales, el útero, y los adenales, y diferentes espacios que se forman en el peritoneo, como los espacios paradodenales, secales, intersignoideo y supravesical, que no ahondaremos en ellos. Aquí vemos un esquema de la estructura del peritoneo a grandes rasgos, y este esquema nos enseña con diferentes colores las partes del peritoneo que ya les comenté. En el esquema donde estoy señalando, aquí vemos los ligamentos, aquí vemos el ligamento falciforme, podemos ver el epiplón mayor, este es el estómago transversal, vemos aquí cómo desciende por la cavidad, se repliega y se inserta en el colon transverso todo lo que está por delante, es parte del saco mayor de la cavidad peritoneal, y vemos aquí el epiplón menor que va del hígado al estómago. También podemos ver el mesenterio, como lo mencioné, el mesenterio es la estructura del peritoneo que va a llevar la irrigación al intestino, entonces aquí vemos el mesocolón transverso, vemos aquí la raíz del mesenterio, cómo están llegando las arterias yeyunoileales, y aquí vemos el mesenterio del sigmoides. Y aquí tenemos un corte transversal donde vemos nuevamente cómo están los sacos mayor y menor, aquí un poco arriba, si hiciéramos un corte un poco más arriba, de este lado tendríamos el hígado, aquí tenemos el ligamento hepatocástico y el hepatoduodenal con la triada portal, y aquí vemos la transcavidad de los epiplones. Y este es otro esquema, nada más para reforzar lo que ya vimos, aquí podemos observar perfectamente el aumento o el epiplón menor, y aquí tenemos que tener cuidado en el ligamento hepatodenal con la triada portal, y en el ligamento hepatogástico puede haber una arteria gástrica izquierda o estomática izquierda accesoria, y esto se debe de cuidar mucho, sobre todo en procuraciones de órganos. Y vemos cómo se configura el epiplón mayor, cómo desciende y cómo se inserta en el colon transverso. Y vemos algunos otros ligamentos que están fuera del interés de esta clase. Y por último, describir muy bien los mesenterios para que podamos nosotros entender dónde vamos a ir a buscar o dónde se pueden originar estos quistes. Tenemos el mesenterio del apéndice con la arteria pendicular, y en este esquema tenemos aquí la raíz del mesocolón transverso, aquí se ve perfectamente la raíz del mesenterio, cómo va a la izquierda de la columna vertebral, y desciende hacia la fosa ilíaca derecha, donde van las arterias guillomileales, y aquí tenemos el mesocolón sigmoides, donde van las arterias sigmoideas. Una vez que tenemos claro esta parte anatómica, podemos entender y podemos imaginarnos dónde vamos a encontrar estos quistes de mesenterio y de epiplón. Entonces, en este esquema vemos perfectamente aquí un quiste de epiplón mayor, un quiste que se origina aquí en el mesocolón transverso, un quiste que está aquí en el mesenterio y el intestino delgado, que suelen ser de los más frecuentes, y aquí un quiste que está en el mesocolón del sigmoides. La irrigación del peritoneo, lo vamos a vivir en una irrigación del peritoneo parietal, que va a estar dado por las arterias que irrigan la pared artoaminal, siendo aquí la arteria musculofrénica, la rama de la arteria torácica interna, las arterias intercostales y subcostal, y las arterias circunflejas y epigástricas, van a irrigar el peritoneo parietal, mientras que el peritoneo visceral está irrigado por ramas del tronco celíaco, que son la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, y del lado derecho podemos ver una visión microscópica de esta irrigación arterial del peritoneo. La irrigación del epiplón va a estar dado por la arteria gastropiplóica izquierda y derecha, que van a confluir y van a formar este arco de barlo. La arteria gastropiplóica izquierda es rama de la arteria esplénica, rama del tronco celíaco, y la arteria gastropiplóica derecha es rama de la arteria gastrolovenal, rama de la hepática común, también rama del tronco celíaco. En cuanto a la inervación, nuevamente, para poder entenderla, hay que diferenciar el peritoneo parietal y en visceral. El peritoneo parietal está dado por los nervios intercostales, esto va a ser sensible al dolor, a la temperatura, a la presión, mientras que el peritoneo visceral va a tener una inervación simpática, que es tora columbar, y por el nervio vago, que es el décimo paracenal, y también parasimpático, por los nervios sacros. Y esto es sensible, sobre todo, a la distensión del asa y a irritación química. Y esto que es importante entenderlo para la fisiopatología de estos quistes mesentéricos, son los linfáticos del peritoneo. Existe una teoría que se llama la teoría de los tres poros del peritoneo, que es útil para la diálisis peritoneal, donde sé que hay tres poros. Lo primero, que son microporos, sirve sobre todo para el intercambio de agua. Los poros intermedios son para intercambio de solutos, y estos poros más grandes que se ven aquí, o estas lagunas, que les pongo aquí en la imagen, son donde se van a formar los vasos linfáticos. Una vez se formen estos vasos linfáticos del peritoneo, pueden retornar a la circulación venosa por tres caminos, que es la imagen que ven a la derecha. El primer camino es a través de ganglios que se encuentran adyacentes a la arteria mamaria o torácica interna, que drenan a ganglios mediastinales, y de ahí pueden drenar ya sea al conducto torácico o al conducto linfático derecho. Otro camino es a través del tórax posterolateral, que también llegan a ganglios linfáticos mediastinales, y de ahí nuevamente al conducto torácico o al conducto linfático derecho. Y un tercer camino es a través de los ganglios de los órganos a los cuales recubre el peritoneo, y estos drenan a la cisterna del kilo y directamente al conducto torácico. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Se considera una enfermedad rara. La epidemiología que conocemos de los casos que se han visto es uno en 20.000 ingresos o admisiones a hospitales pediátricos. La gran mayoría las vamos a ver en menores de 15 años, cerca del 30%, y cerca del 25% en menores de 10 años. La media de presentación en un estudio que reporta el Coran de 16 pacientes es de 4 años aproximadamente, y tiene una ligera predominancia en pacientes masculinos. Suelen ser o suelen reportarse de manera más frecuente quistes mesentéricos, casi 4 veces más en comparación con los quistes de piplón, y de estos quistes mesentéricos, el 60% se encuentra en el mesentero del intestino delgado, un 25% en el mesentero del intestino grueso, que puede ser el mesocolón transverso o el sigmoides, y un 15% que se encuentran retroperitoneales. Les pongo este asterisco aquí porque los quistes mesentéricos retroperitoneales van a tener ciertas características en el tratamiento, muchas veces no pueden resecarse por completo y hay que hacer algunas otras opciones terapéuticas, y también son los que se reporta que recurren un poco más que los demás, por lo mismo que no puede ser una resección completa. Esta es la serie que reporta el Coran, nada más lo pongo para ejemplificar la epidemiología de este artículo que ellos reportan. La mayoría de sus 16 pacientes con quistes abdominales mesentéricos o de piplón fueron menores de 5 años, el 75%, como ya les platiqué, un 60% fueron hombres, y el contenido del quiste lo reportaron hemorrágico o ceroso en su gran mayoría. Y aquí hasta abajo podemos ver que cerca del 70% fueron de mesenterio, 18% quistes de piplón y un 12% retroperitoneales. ¿Qué es lo que pasa para que se formen quistes en el mesenterio o en el epiplón? A lo largo del tiempo han habido varias teorías. Actualmente se piensa que todas estas pueden contribuir a la formación de estos quistes. Inicialmente se propuso que había una obstrucción del drenaje linfático, al haber una obstrucción del drenaje linfático, había una dilatación del conducto linfático que eventualmente llegaba a formar quistes. Otra de las teorías fue que degeneraban algunos conductos linfáticos y los pocos conductos que quedaban se dilataban y formaban los quistes. Después hubo una propuesta que había una alteración en la fusión de las hojas del mesenterio, sobre todo a nivel del epiplón, que está formado por varias capas de peritoneo y por esta alteración en la fusión se acumulaba linfa entre estas hojas del mesenterio. Y otra teoría fue una falta de conexión entre el sistema linfático y venoso. Actualmente la fisiopatología más aceptada es que hay una proliferación de conductos linfáticos asociada a un mal drenaje de la linfa y esto causa dilatación y eventualmente estos quistes. Cuando se ven en el microscopio o en patología cómo están formados estos quistes, pueden ser únicos o múltiples. La gran mayoría tienen contenido ceroso, aunque pueden contener kilo, y tienen un epitelio plano. Esto es importante para distinguirlo o diferenciarlo de otras etiologías que vamos a ver más adelante. Suelen no contener calcio, también es un dato importante para otra patología que hablaremos adelante para diferenciarlo, y no contienen células productoras de moco, es decir, es un epitelio no secretor. Aquí les pongo las imágenes, son tinciones de hematoxilina y osina, donde pueden ver este epitelio plano. No hay tejido muscular, no hay ningún otro tipo de tejido, y la imagen de la derecha vemos nuevamente este epitelio plano, simple, y vemos este contenido eosinófilo que corresponde a linfa. Estas son imágenes que se obtuvieron aquí del hospital, de pacientes que tuvieron un quiste de epiplón. Aquí de la izquierda también una tensión de hematoxilina y osina, pueden ver la gran dilatación de estos conductos linfáticos, y del lado derecho usan un marcador por inmunostroquímica especial, que se llama D240, que tiñe de color marrón las células endoteliales que pertenecen a conductos linfáticos. Entonces aquí pueden ver cómo tiñe las células epiteliales de los conductos linfáticos. También a lo largo del tiempo ha habido distintas clasificaciones. Si bien existe la diferenciación entre linfangiomas o más bien malformaciones vasculares linfáticas y quistes mesentéricos, se ha visto que esto es parte de un espectro de la misma enfermedad. Tradicionalmente, el Corán describe que en un linfangioma podemos tener un poco más de músculo liso y puede haber tejido linfoide y que se encuentran más frecuentemente en mesenterio o retroperitoneo y que el quiste mesentérico en teoría tendría una ausencia de músculo liso y que solamente epitelio cuvedal o columnar. Sin embargo, si uno revisa la literatura y ve todos los reportes, muchas veces especímenes que quitan como quistes de mesenterio acaban siendo reportados como malformaciones vasculares linfáticas y viceversa. Esto nos ha dado a entender que son parte del mismo espectro y la fisiopatología es compartida. Esta es una clasificación meramente histórica, que ya no tiene utilidad, se hizo en 1950, que se clasificaban estos quistes de acuerdo a su origen. Embrionario, los de mesenterio y pipilón retroperitoneo, y aquí incluían duplicaciones intestinales, que es completamente otro tema. Quistes traumáticos, que al momento de verlos al microscopio no tenían endotelio. Infecciosos, está infección parasitaria por equinococo, como el quiste hidratíbico. Y neoplásicos, y todavía lo ponen como linfangiomas quísticos. Nuevamente este término está en desuso y esta clasificación ya no nos es útil. Después vino una nueva clasificación que decía dónde acomodar estos quistes de acuerdo a su histología. Entonces, si eran linfáticos o mesoteliales, entéricos, sobre todo las duplicaciones intestinales, si eran de origen urogenital, dermoides o pseudoquistes. También esta clasificación nos deja un poco cortos, no es de mucha utilidad porque estos cuatro que están abajo se pueden distinguir por clínica, y el linfático y mesotelial, como ya les comenté, son parte del mismo espectro. Esta última clasificación me parece la más útil porque tiene relevancia al momento de tomar decisiones. Es la clasificación del ósano. Y lo que pone es cuatro tipos de quistes de mesenterio y qué tan fácil puede ser o no resecarlos. Entonces, el tipo 1 y 2, que en series suelen ser el 80%, alrededor del 70-80%, son quistes que se pueden hacer una resección simple, sin necesidad de hacer resección intestinal, es decir, nada más se puede enuclear el quiste. El tipo 1, vemos aquí el quiste pediculado y el mesenterio completamente conservado. El tipo 2, está el quiste dentro de las hojas del mesenterio, pero se puede hacer en nucleación dependiendo cómo se encuentre la irrigación del intestino, sin hacer resección intestinal. Y el tipo 3 y tipo 4, si se fijan, son quistes que están dentro de las hojas del mesenterio, con extensión retroperitoneal, o son quistes múltiples, también con extensión retroperitonal. Estos últimos suelen no poder hacerse una resección completa y requerir resección intestinal y anastomosis. Y muchas veces son quistes que no pueden resecarse por completo, con lo cual tenemos otras estrategias, no solamente la resección, como una infiltración con doxiciclina u otros agentes esclerosantes, o marsupialización, como vamos a ver más adelante. Para hacer el diagnóstico de estas malformaciones, cada vez es más frecuente que se hagan ultrasonidos prenatales, y al ser unas estructuras quísticas, es relativamente sencillo para un ultrasonografista detectarlas. Estos ultrasonidos, estos quistes se suelen detectar entre la semana 18 y 20, y aquí lo importante no es detectar el quiste, sino intentar hacer un diagnóstico mental, porque el quiste puede pertenecer a muchas etiologías. Entonces, un primer paso es ver de dónde, o de dónde forma parte ese quiste. Si ese quiste está dentro del abdomen, en una parte superior, pues pensar en viabilizar un quiste colédoco, o una duplicación, ya sea gástrica o adrenal, son raras. Si está en retroperitoneo, pensar que puede ser, que puede originarse de la glándula suprarrenal. Los que están en mesogastrio, o en abdomen medio, como lo ponen aquí, aquí tenemos los principales diferenciales de nuestra patología que estamos estudiando. Pueden ser mesentéricos, duplicación intestinal, que a la ecografía se ven diferentes, porque tienen una capa, se ve una mucosa hiperecoica, y una capa muscular hiperecoica, quistes meconiales, donde podemos ver hasta el 50% o más calcificaciones. Y si están retroperitoneal, pues pensar en otras etiologías. Nuevamente aquí, observen cómo ponen malformaciones linfáticas, como si fuera algo diferente. Y si están localizados en la pelvis, puede ser del huraco, un hidrocolpos, o lo más frecuente es que sean de ovario. En este artículo que les presento, es un artículo retrospectivo, que se hizo en el hospital de San Camilo Furlani, en Roma, Italia, donde agarraron, donde estudiaron, perdón, durante 10 años, 850 mujeres embarazadas, en las que, mujeres embarazadas, y de esas vieron en cuántas, detectaron quistes, intraabdominales en el feto, y intentaron hacer el diagnóstico prenatal, y correlacionarlo, con el diagnóstico postnatal, para sacar una sensibilidad, y una especificidad, del ultrasonido. Entonces, de los 850 mujeres que estudiaron, 47, cerca del 5%, encontraron que tenían un quiste, intraabdominal, el feto. De esos quistes intraabdominales, la gran mayoría, fueron de ovario, y se localizaban en la parte baja del abdomen, en la pelvis. Un 12% fueron quistes de mesenterio, y un poco menos frecuente, en su serie, fueron los pseudoquistes meconiales. Aquí, si se fijan, no reportan ningún quiste de epiplón, desconocemos si los reportaron como quistes mesentéricos, o como alguna otra etiología. Y esta tabla resulta interesante, porque vemos las características que tuvieron, los quistes mesentéricos, es decir, aquellos que ellos pensaron que eran quistes mesentéricos, y cuando el niño nació, se confirmó el diagnóstico. Entonces, los quistes mesentéricos, los detectaron entre el segundo y tercer trimestre, los que detectaron estaban en la línea media, o en la parte media del abdomen, fueron únicos, el contenido fue celoso o hemorrágico, no tenían calcificaciones, que nos sirve para hacer la diferencia entre el pseudoquiste meconial y estetología, y los diferenciales en su momento fueron la duplicación intestinal, quiste ovario, y el quiste pancreático. Y lo interesante también es ver cómo se presentaron estos niños en el periodo postnatal. Fueron desde asintomáticos hasta presentar vólvulo, como lo vamos a ver en la presentación clínica. ¿De qué nos sirve tener este diagnóstico prenatal? Pues de que el paciente pueda hacer un centro con experiencia y que se pueda atender el problema de manera a tiempos. La sensibilidad que ellos reportaron en su centro era del 90%, y la especificidad estaba en el 92%. Bueno, una vez ya en el periodo postnatal, ya vimos que se suelen presentar con una edad media de 4 años, y la clínica puede ir desde totalmente asintomáticos como hallazgo hasta un cuadro de abdomen agudo. Y en medio tenemos varios cuadros clínicos, un dolor abdominal crónico, masa abdominal, que esta masa abdominal puede ser palpable, bien circunscrita, que se pueda delimitar, o puede ser tan grande la masa abdominal que se confunda con un cuadro de asitis. Nos puede dar un cuadro de abdomen agudo, estos quistes se pueden infectar, nos puede dar fiebre, dolor abdominal, o ya sea subagudo o crónico. Solamente un 12% tuvo un cuadro de dolor abdominal de menos de 48 horas, y un cuarto de los pacientes tuvieron una masa abdominal palpable. Aquí hay otra serie de casos de 21 pacientes en el cual el 80% tuvo dolor abdominal subagudo o crónico. No se especifica si fue agudo o crónico. Un cuadro de dolor abdominal abdominal de menos de 48 horas, y un cuarto de los pacientes. Y el 50% tuvieron una masa o distensión abdominal. Aquí vemos que es mucho más frecuente que estos pacientes se presenten con distensión o masa abdominal. Y esta es una presentación atípica de un paciente que tuvo hidrops fetalis y en la autopsia vieron que tenía un quiste de mesenterio. No solamente tenía un quiste de mesenterio, también este paciente tuvo una cardiopatía compleja. Bueno, de la exploración física es muy importante hacer la diferencia si vemos que el 50% pueden ser más abdominales de hacerla el diagnóstico diferencial con asitis. Como ya comentamos, estos quistes pueden tener tanto líquido que no podamos delimitar bien dónde empieza y dónde termina el quiste. Entonces, aquí les pongo la exploración física de un paciente con asitis. Tenemos el signo de la ola que requiere a dos exploradores y lo que se busca es censar las percusiones de un lado de la pared abdominal hacia el otro mientras el segundo explorador pone su mano en la línea media para evitar que esta transmisión de la vibración a través del líquido sea por la pared abdominal. El signo del témpano donde tenemos un abdomen con mucho líquido acítico se palpa sobre el hígado y el hígado al regresar y chocar con la punta de nuestros dedos vamos a tener esto que se distingue o se llama signo del témpano y tenemos la matidez cambiante con la percusión es decir nos percutimos el abdomen en un paciente en un cúbito supino y al hacerlo cambiar a su flanco vamos a tener un cambio de matidez y esto nos habla de líquido. También es importante la exploración intentar identificar de dónde es esa masa abdominal nuevamente al igual que en el ultrasonido prenatal nos resulta de mucha utilidad ver si esa masa está sobre todo en cuadrantes superiores sobre todo superior derecho pensar que pueda ser un quiste colédoco o una duplicación mesagástrica o buodenal si está en medio del abdomen pensar ahora sí en quistes mesentéricos de piplón duplicaciones intestinales que pueden tener otra presentación pero muchas veces también puede ser masa abdomen agudo vólvulo también puede estar sangrado teratomas o otras masas o otros tumores como ya conocemos que sean tumores dependientes de riñón de páncreas del hígado o del vaso y si están en la parte inferior por lo más frecuente es que sean tumores de ovario clásicamente se describe que por la disposición del mesenterio si tenemos un quiste este quiste va a ser móvil en el plano transverso por como está por como está la orientación de la raíz del mesenterio mientras que el epiplón vamos a poder moverlo tanto en sentido transverso como cráneo caudal este es un paciente que vimos aquí en el hospital con el quiste de epiplón y vemos nuevamente se los voy a poner vemos como se mueven en sentido cráneo caudal en cuanto a estudios de imagen de manera inicial podríamos utilizar una radiografía de abdomen que lo que veríamos sería una masa homogénea radiopaca que no tiene gas y que desplaza las asas alrededor si la masa viene del mesenterio podemos ver que las asas las va a desplazar alrededor de la masa y si viene del epiplón las asas van a estar posterior a esta masa van a tener un desplazamiento posterior sin embargo lo ideal y el estándar de ahora es ser un ultrasonido donde vamos a ver esta masa la mayoría de ocasiones bien definida los bordes delgados a diferencia por ejemplo de las duplicaciones intestinales y su contenido como ya vimos es líquido y puede no tener aceptos y ecos internos pero estos suelen ser pocos aquí vemos un ejemplo de una radiografía de un paciente con un quiste mesentérico vemos aquí la masa radiopaca que tiene ausencia de gas distal y vemos cómo desplaza alrededor todas las asas intestinales esta manera de estudiar las imágenes quísticas está descrita en el artículo que está citado en la parte inferior de la diapositiva y es una manera me parece útil de abordar las masas las quistes perdón intradominales este artículo los divide en quistes simples en los cuales los principales diferenciales es la duplicación intestinal los quistes de mesenterio y epiplón en complejas en la cual ya tenemos un poco más deceptos son un poco más irregulares las lesiones en el cual en este artículo ponen las marcaciones vasculares linfáticas y otras causas como cistadenomas y pseudoquistes y ya los componentes sólidos que difícilmente tendremos que hacer un diagnóstico diferencial con este tipo de lesiones aquí vemos dos ejemplos de lesiones quísticas simples de su lado izquierdo vemos una duplicación intestinal donde se puede ver muy bien la mucosa hiperecoica rodeada de un halo hipoecoico que es la capa muscular de esa duplicación y del lado derecho vemos esta imagen que es hipoecoica tiene aquí un par de exceptos pero se ven bordes delgados esto corresponde a un quiste de mesenterio que eventualmente se reportó como malformación vascular linfática aquí vemos otro ejemplo de un quiste simple que corresponde a un quiste de mesenterio nuevamente vemos esta pared delgada vemos hipoecoico la lesión y vemos un septo solamente en su interior y esto es como se vería un quiste mesentérico en una tomografía normalmente vemos como está desplazando todas las asas intestinales en esta tomografía pues tiene un contraste en las asas intestinales vemos como tiene un borde delgado solamente tiene aquí un septo y el contenido es bastante homogéneo después las lesiones complejas son un poco más irregulares como esta que les pongo aquí no se ve una lesión por decirlo circunferencial o una lesión bien definida vemos un poco más de septos en su interior aquí vemos una tomografía donde se ve esta lesión que no tiene bordes bien definidos están irregulares y aquí tenemos una secuencia T2 en resonancia magnética que sirve para realzar esta malformación esta es una malformación vascular linfática dependiente del páncreas y ya las lesiones sólidas si se fijan tienen la pared está mucho más engrosada tiene varios septos en su interior es heterogénea por lo cual difícilmente tenemos que hacer el diferencial con estas lesiones ¿qué cosas hay que pensar o con qué hay que hacer diagnósticos diferenciales? como ya hemos mencionado a lo largo de la plática con la duplicación intestinal ya vimos las características ultrasonográficas que nos ayudan a diferenciar de un quiste de mesenterio o de piplón quistes de ovario donde nos sirve la localización también la exploración física quistes de colédoco nos puede servir también aparte de la presentación y la localización de la masa en el abdomen pueden tener alguna otra clínica que dice dolor abdominal con la ingitis pancreatitis etcétera quistes de páncreas de vaso o de glándulas adrenales quistes meconiales donde vimos que se pueden asociar atreses intestinales o a fibrosis quística podemos ver calcificaciones en el ultrasonido y otros diferenciales como hidronefrosis teratomas quistes hidratídicos por infección por equinococo que se ve mucho en Afganistán y en Irak asitis donde ya platicamos un poco sobre la exploración física y aquí en el hospital importante mencionar pacientes que tienen válvulas de derivación ventrículo peritoneal pueden hacer pseudoquistes y asemejar un quiste de diplono mesentero ¿qué les puede pasar a estos quistes? pues como ya vimos puede causar obstrucción intestinal por efecto de masa puede hacerse un válvulo intestinal pueden sangrar o infectarse se pueden torcer o romper y está reportado en el coran un 3% de malignidad en series de adultos no hay nada descrito en niños de que estas lesiones puedan eventualmente transformarse o desarrollar de degeneración maligna y vamos a la parte un poco más interesante de la plática sobre qué hacer con estas lesiones entonces dentro de las opciones que tenemos podemos hacer una decisión completa del quiste esta puede ser abierta a la paroscópica lo voy a desglosar con más detalle y una vez que tenemos el quiste si se puede se puede hacer nada más decisión o si es necesario y compromete la irrigación del intestino una resección intestinal con anastomosis primaria que esto se reporta hasta en el 50% de los niños si no se puede resecar por completo el quiste podemos hacer solamente una decisión parcial del quiste y marsupializarlo esto se reporta hasta en un 10% de los pacientes y este quiste marsupializado es clerosarlo sobre todo se reporta con solución glucosada al 10% o con solución hipertónica ¿qué pasa si tenemos una lesión que no podemos que no pensamos o que no se puede resecar? bueno podemos hacer uso o echar mano de la escleroterapia percutánea en el cual se funciona este quiste o esta malformación vascular linfática guiada ya sea por ultrasonido o por tomografía como vemos en la imagen de la derecha se aspira el quiste una vez que se ha aspirado todo el contenido del quiste se infiltra un agente esclerosante los agentes esclerosantes más descritos son el etanol que se usa mucho en adultos sin embargo esto tiene el efecto adverso de producir intoxicación por etanol tenemos OCA 432 o lo que se está usando más en el hospital y está más descrito en malformaciones vasculares linfáticas es la doxiciclina la doxiciclina se puede poner con hasta una dosis de 20 miligramos por kilo a una concentración de 10 miligramos por mililitro y una vez que se aspira el quiste se infiltra la doxiciclina y eso puede permanecer dentro del quiste durante 4 o 48 horas cuando se vuelve a repetir el procedimiento de aspirar y volver a infiltrar la doxiciclina esto se hace hasta que ya no ya no se puede aspirar el contenido del quiste y esto puede servir tanto para tratamiento definitivo o para disminuir el tamaño del quiste y ver si se puede hacer una resección posteriormente bueno en el caso ¿cómo vamos a abordar estos pacientes? dependiendo la edad si tenemos pacientes lactantes vamos a hacer una laparotomía con una incisión supraumbilical transversa y si tenemos un paciente más grande en el cual ya la relación del tórax es más longilíneo que transverso pues haremos una laparotomía sobre línea media aquí ejemplifico el abordaje de los dos casos aquí la incisión supraumbilical transversa que ya se abrió piel tejido celular subcutáneo abriendo la capa aponeurosis anterior aquí estamos abriendo ya el músculo con electrocirugía se toma entre dos pinzas hemostáticas el peritoneo perdón la aponeurosis posterior corroboramos que no haya una zona intestinal que podamos lesionar se abre entramos a la cavidad abdominal y en el lado derecho vemos una incisión sobre la línea media donde nuevamente vemos aquí las capas piel tejido celular subcutáneo aponeurosis anterior y aquí estamos abriendo ya la aponeurosis posterior hasta entrar en cavidad abdominal una vez que entramos a la cavidad abdominal pues se se visera o se expone el quiste y vamos a buscar si es de epiplón pues se hace una aumentectomía y si es de mesenterio hay que ver de qué parte del mesenterio es y si se puede hacer solamente una mutación o hay que hacer una resección de anastomosis aquí les pongo como sería el caso de un paciente en el cual hay que hacer resección de anastomosis vemos el segmento intestinal que vamos a resecar hacemos a trasluz la ligadura de los vasos del mesenterio que está irrigando esa porción del intestino se puede hacer mediante consultura o en pacientes pequeños está escrito que se puede hacer también con electrocirugía se colocan pinzas bivial en el sentido oblicuo para preservar lo mayor posible la irrigación del intestino y se reseca aquí en medio estaría nuestro quiste mesentérico se quita toda la lesión y se hace una anastomosis primaria se aprontan primero el borde mesentérico con un puente y aquí con punto simple sutura absorbible cuatro o cinco ceros hacemos la anastomosis intestinal otra manera de abordar estos niños es con la paroscopía y cada vez hay más casos que se describen con esta técnica de manera general para abordar la cavidad abdominal en un paciente por la paroscopía tenemos dos maneras uno con una aguja de veres la cual de manera ciega se pone la aguja entre la cavidad abdominal y se insufla la cavidad abdominal o la técnica de jazón que es la que usamos nosotros porque es más segura en niños que se hace una introducción de un trocar bajo visión directa y así insufla la cavidad abdominal hasta 10 o 12 milímetros de mercurio el cirujano idealmente debe estar en una posición ergonómica y para lograr esto se describe una posición en campo de béisbol donde el cirujano es el plato de home run sus manos son la primera y la tercera base y justo en el centro o el pitcher está la cámara una vez que entramos por la paroscopía la técnica es la que van a ver en este video en este video ven un quiste que está en el mesocolón transverso aquí vemos las tenias del colon vemos el epiplón vemos por atrás el colon y lo primero que debemos de hacer es aspirar el quiste entonces aquí vemos cómo están introduciendo una aguja con aspiración vamos a ver cómo hacen presión del lado contralateral para intentar aspirar un poco más después destechan el quiste en este caso están usando con un armónico y aquí podemos ver el contenido del quiste en este caso es un contenido ceroso una vez que se hace la aspiración del quiste van a proceder a hacer la disección de toda la pared del quiste entonces aquí con el armónico que va cortando y va coagulando van a ir disecando la pared del quiste aquí van avanzando pueden ver ya toda la cavidad que queda del quiste y y por último retiran el quiste así queda lo que es el mesocolón transverso y van a ver cómo recortan ya lo último que queda de la pared del quiste y lo sacan por el puerto en este caso de trabajo en cuanto a reportes sobre el uso de la paroscopía para la resección de quistes mesentéricos y epiplóicos este artículo que se publicó en el Journal of Pediatric Surgery que se hizo en Turquía en Ankara, Turquía está publicado en 2012 y es un reporte de tres casos de esta universidad de una revisión de la literatura sobre cuántos casos están reportados que se han hecho por la paroscopía de los tres casos que se reportan en este artículo son interesantes porque son condiciones diferentes en el primero era un niño de 13 meses en el cual tenía un diagnóstico prenatal de un quiste mesentérico el paciente nace sin ninguna eventualidad y se esperaron hasta los 13 meses hicieron un ultrasonido de control vieron que persistía ahí el quiste y entonces decidieron hacer un abordaje por la paroscopía entonces el abordaje que ellos hicieron introdujeron una cámara de 10 milímetros por la cicatriz umbilical y dos puertos de trabajo de 5 milímetros usaron la técnica que ya vimos en el video aspiración primero del quiste y una vez que aspiraron el quiste hicieron la resección del quiste todo esto intraabdominal ellos reportan que tuvieron un tiempo de cirugía alrededor de 30 minutos el paciente lo dieron de alta a las 48 horas y no reportan recurrencias sin embargo no ponen cuánto tiempo de seguimiento le dieron el segundo caso es una niña de 2 años y ella se presentó al servicio de urgencias tuvo una retención aguda de orina le hacen un ultrasonido de vía urinaria y encuentran un quiste que comprime la vejiga también entraron por un abordaje por la paroscopía vieron que era un quiste de mesenterio también hicieron la aspiración intraabdominal y una vez que hicieron la aspiración exteriorizaron el segmento el segmento de mesenterio y hicieron la resección del quiste sin resección de anastomosis y interiorizaron nuevamente las asas intestinales también reportaron un tiempo de 35 minutos y la dieron de alta a las 48 horas y el tercer caso fue un masculino de 3 años que tenía dolor abdominal crónico y lo están tratando por estreñimiento hicieron también un ultrasonido donde vieron una masa quística en el abdomen que diagnosticaron un quiste de mesenterio y este paciente hicieron todo el abordaje por la herida de la laparoscopía pero exteriorizaron absolutamente todo y todo lo hicieron por fuera y esta es la revisión que está reportada en este artículo de los casos que se han hecho por laparoscopía ellos lo que intentaban demostrar era que era seguro y que se podía hacer y que se debería hacer cada vez más esta resección por laparoscopía aquí quiero llamar la atención en varias cosas fíjense en el rango de edad que va desde pacientes en edad neonatal 15 días el más pequeño hasta niños de 16 años fíjense el diagnóstico cómo cambia de quiste de piplón o mesenterio hasta malformaciones vasculares linfáticas y el tratamiento todo fue por laparoscopía y aumentectomía en caso de quistes de piplón de lo que sabemos de los artículos cómo le ve a estos pacientes se habla que recurren cerca del 14% y estos son aquellas malformaciones o aquellos quistes que no pueden resecarse por completo que se encuentran en retroperitoneo y reportan una mortalidad de 2% sin embargo esta mortalidad se reportó por el paciente que tuvo hidroxfetal y tenía otras comorbilidades cardíacas ¿qué hay de esto en el hospital? aquí hemos tenido algunos casos es un caso de una paciente femenino de un año originaria del Estado de México y su cuadro clínico fue de distensión abdominal que se anunció como asitis que tenía cuatro meses de evolución en un hospital aquí en el hospital se le hizo una paracentesis por parte del servicio de gastroenterología donde obtuvieron líquido sedomático y le hicieron una tomografía después donde también reportaron que tenía asitis esta paciente estuvo manejada con furosemía y espironolactona cerca de un año y la causa de la asitis la relacionaban a una fibrosis hepática porque tenía un índice de resistencia a la arteria hepática en punto 8 que estaba limítrofe le repiten una nueva tomografía donde ya les queda duda si eso es asitis o puede ser otra cosa y la miran al reviso de cirugía esta paciente siempre tuvo pruebas de función hepática normal ultrasonidos hepáticos normales y este era su ultrasonido donde se veía esta lesión hipoecóica con estos bordes y con estos septos internos esta es la tomografía de la paciente quiero que observen la gran cantidad de líquido y como va desplazando las asas intestinales entonces aquí empezamos a ver estas áreas hipodensas que corresponden al líquido tiene algunos septos internos y vamos viendo como hace centralización de las asas y desplazamiento posterior de las asas intestinales esta paciente entró a quirófano en el servicio de cirugía oncológica y lo que encontraron fue un un quiste de piplón hicieron un abordaje por línea media y encontraron un quiste de piplón que tenía cerca de un litro de contenido líquido y aparte tenía líquido de asitis y estas son las imágenes aquí hicieron la aumentectomía donde se observa este piplón que contenía el quiste con abundante líquido otro caso similar fue un niño de 5 años originario de Puebla él llegó al hospital pediátrico Moctezuma por dolor abdominal crónico y distensión abdominal que se diagnosticó también como asitis le hicieron una paracentesis la cual le reporto aquí en la presentación en la cual parecía tener el paciente también un cuadro febril aparentemente estaba infectado de ese quiste en ese entero lo refieren al hospital por sospecha de hipertensión portal como causa de la asitis aquí lo empieza a estudiar el servicio de gastroenterología por fibrosis congénita versus hipertensión portal hasta que observamos esta tomografía donde se ve esta lesión homogénea hipodensa con bordes definidos sin septos internos y este paciente se operó y se resecó esta lesión no tenemos imágenes de esta cirugía desafortunadamente este fue su ultrasonido y por último este paciente que fue un quiste de mesenterio y es interesante ver cómo se observa en vivo y a todo color vamos a ver aquí cómo se observa el ilión cómo se observa aquí el mesenterio lo vamos a ver más adelante y ahí se observa perfectamente cómo se encuentra esta lesión quística justo en el mesenterio del intestino y estas son las fotografías de esa lesión este paciente se puede hacer resección se resecó a través de las hojas del mesenterio y después se cerró la brecha mesentérica sin necesidad de hacer resección y anastomosis y aquí otras imágenes de la cirugía como fueron separando este quiste mesentérico y al final cómo queda el hueco o el orificio donde estaba este quiste y cómo se hace el cierre de la brecha mesentérica y por mi parte sería todo y por mi parte y por mi parte de la brecha